...información de primera importancia, fuentes oficiales confirmaron que Miguel Ángel Treviño Morales, a quien llaman el Z-40, fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina. Este hombre, el Z-40, fue capturado esta madrugada de 21 operativos sorpresa en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y es señalado como el líder de los Zetas, el líder máximo de esta organización criminal, sucesor de Heriberto Lascano, alias El Lasca, quien murió el año pasado. Se trata de uno de los mayores golpes al narcotráfico en la presente administración. Y estamos esperando más información. Esto ya está confirmado por fuentes oficiales. Sin embargo, se espera que, por ahí de las 9 de la noche, el vocero de seguridad de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Sánchez, dé más detalles sobre esta detención. Cualquier novedad durante una hora, aquí en Foro TV, se la daremos a conocer. Y, por supuesto, a través de este canal, tendrá lo más relevante en este sentido.